Ya vamos a hablar de todos los detalles de ese show. ¿Cómo no? Pero también, bueno, vamos a hablar un poco de vos, de tu carrera, de todo. Porque sos un hombre... De tu canción nueva. De tu canción nueva que ha generado muchísima repercusión también. Sí. Estamos hablando de Cimarron. No, no, no. No. Tampoco. Tampoco. La vida empieza, ¿no? ¿No está? ¿Es esta la que está sonando ahora? La vida empieza. Ten un videoclip que estamos en una cancha de bochas. Mirá. Con la rata Catalina. Qué bueno. No, acá no llegó todavía. Bueno. Bueno. Yo les recomiendo que pongan YouTube, La vida empieza, Jorge Nacer con Agarrate Catalina. O Jorge Nacer. Sí. Si aparece primera porque está teniendo... Está teniendo mucha repercusión. Cuando vos dijiste eso, me parecía que aludías a la canción. Claro, no. Yo hablaba de Cimarron que también tuvo en su momento muchísimo, ¿no? Porque además hay una historia de trajes que me parece que es espectacular. Sí, claro. Que... Ahí. Esa. Después de haberlo escuchado... Qué buena. Estaba jugando con el cantante de Curzi, Fabián Crut. Y... Y es Gustave. Y Gustave. Y Elena Delfino. Ah. Mirá qué buena. Son los protagonistas. Qué buena. Están Nacer jugando con el tema de las bochas. Qué bueno. Y además con algo tan nuestro, ¿no? Como el tema de las bochas. Sí, ¿no? Y vinculado a la amistad. Ahí está Fabián. Él era el cantante de Curzi. Sí, claro. Corazón de Octel. ¿Cómo te has reinventado siempre? Porque es impresionante, ¿no? Hace tantos años y siempre... Como que... No sé si es que tenés la visión para darte cuenta de qué es lo que puede llegar a pegar en la gente, ¿no? Mi vocación es la canción popular. Sí, claro. O sea, a mí me gusta lo popular. En general me siento atraído hacia el fenómeno... Hacia los fenómenos populares, ¿no? Y hacia la cultura popular. Entonces eso ya de por sí me deposita en un lugar de apertura, ¿no? Porque lo popular se nutre de todo. Y es bastante sorpresivo en sí mismo, ¿verdad? Pero la relación con la murga ya tiene unos años, ¿eh? Cuatro o cinco años. Yo soy aficionado al carnaval, pero nunca participé del carnaval. Y nunca había compuesto una canción donde participara una murga. Pero bueno, empecé con las cantarolas, ¿viste? Me llevaron las cantarolas. Y bueno, tengo mucha amistad con Tabaré Cardoso. Y lo invité a cantar una canción mía que se llamaba Vida de Suerte. Sí. Y bueno, ahí se fue dando. Bueno, este... Tipo, está, es que bueno que estaría a hacer algo con la Catalina. Claro. Ellos son tan copados. Y está, este... Justo apareció... Estaba Fabián con esta letra mía, que tenía ganas de ponerle música. Y vino con una idea de música que estaba muy linda, que básicamente es la que se escucha. Y que la trabajamos juntos. Y bueno, decidimos invitar a la murga. La murga se prendió. Y mirá, en dos meses fue un frenesí creativo. Y lo hicimos. O sea, yo creo que lo único permanente en mí es el cambio, ¿no? Sí. Y el estar pendiente de si hay algo que está bueno. Y sos consciente del respeto que generás entre tus colegas, porque te has ganado un lugar ahí de privilegio en lo que es la música popular uruguaya. Y el respeto por, bueno, músicos de diferentes géneros. Obviamente que vos arrancaste con el rock, te fue en la milonga. Sí, con el rock, claro, claro. Pero... Yo siempre me siento un rockero, ¿no? O sea, soy un rockero haciendo folclores. Claro. No pierdo de eso. Pero sí, bueno, agradecido, ¿no? Soy un laburante también, ¿no? Yo creo que el colega... El colega que me conoce sabe que soy un laburante. Pero... Un hacedor, ¿viste? Claro. Por ahí también mismo Fabián me decía, ¿no? Jorge, vos sos un hacedor, ¿viste? O sea, porque claro, la verdad es que la canción la hicimos... Apenas vi que la canción me agarró como un frenesí y no paramos. Y bueno, es lindo, es lindo. Totalmente. Pero en eso del hacer, porque por lo general, y sobre todo en un país tan pequeño, con el perfil bajo que tenemos los uruguayos y donde uno no se da cuenta de lo que ha ido construyendo, ¿no? Y capaz que, no sé, hubo un momento en donde miraste para atrás y dijiste, pa, bueno, aquí estamos, ¿no? Algo así, sí, sí. Sin duda, los últimos años, quizá estos últimos cuatro, cinco años, un poquito antes de la pandemia, un poco en función de cuando empecé el 3.0, los 30 años de carrera, no sé, hubo ya empezaron a haber números justos y ya, como decís vos, cuando miré para atrás había mucha obra y, bueno, pero agradecido más que nada, ¿no? Hay que... Cuanto más cosas buenas te pasan, más, creo que más... más humilde te volvés, te tenés que volver, digamos. No es obligatorio, pero es como natural, ¿no? Se van cayendo todas esas máscaras del ego y queda el laburo, queda el poder hacer esta hermosura con todos los amigos. Está mi hijo más chico ahí, jugando a la bocha. No sé, lindo. Qué lindo. Vos, obviamente, que cuando arrancaste con la música, primero tuviste mucho tiempo trabajando como ilustrador, que hay una anécdota maravillosa, que vos le hiciste la tapa a Mercedes Sosa. Sí. Cuando ella vuelve después de la dictadura en Argentina, terminás haciendo la tapa de ese disco que además ha permanecido y que es referente dentro de lo que es la música latinoamericana. Es el disco más... Sí, sí, es el disco más vendido de ella. La música fue durante muchos años también el récord de ventas del disco más vendido de Argentina. Y además, creo que debe ser el disco argentino también que en más países está editado, porque claro, fue algo... Y también es el disco donde hoy, Alberto Silva lo mencionaba, donde se da la conjunción de que Mercedes Sosa invita a artistas de rock, a Charlie García y a Diego, y se fusiona el rock y el folclore, ¿no? Entonces decía, mirá, vos... O sea, se ve que yo estaba ahí, yo era relativamente chico, ¿no? Un hombre muy joven. No había nacido ni siquiera mi primer hijo todavía. Entonces, está todo como que se cierra el círculo, es interesante, es lindo. Y ahora que estuve en Buenos Aires tocando, en septiembre, y después volví a ir ahora en octubre con Tabaré, como que salió en los diarios, como que mucha gente se enteró... De eso que había quedado capaz como olvidado, ¿no? Claro, este músico uruguayo, ¿saben quién es? Es el que... ¡Ay! Un poco esta misma anécdota, este... Y bueno, sí, sí, en alguno... También esa es otra de mis características. Pienso ver el arte desde una perspectiva más renacentista, ¿viste? Yo escribía poesía, fui periodista, o sea, dibujé... Me gusta leer, me gusta el cine, o sea, nunca hice cine, dirigí algún clip de Nigel o algo, pero... Es como que me gusta todo el arte, ¿no? ¿Y en qué momento fue que decidiste dar el paso de, bueno, ya está, me voy a dedicar a la música, le voy a dar lugar a mi guitarra, ¿no? Y fue ahí, fue ahí, por ese... Después de eso, después de lo de... ¿De lo de Mercedes? De lo de Mercedes, sí, ahí en el año 82, creo que fue eso, sí. Sí, porque... Bueno, pude cobrarlo bastante bien, digamos, y me permitió tener un poco más de aire. Igual, tal, y me la jugué, me compré un buen instrumento, y me la argué, y bueno, como... Al principio fue muy duro, muy duro, muy duro, pero valió la pena, hay que... Pero te la jugaste. Sí, hay que quemar las naves. Ya, ya está. Hay que quemar las naves. Totalmente. Sí, 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 sí. Y bueno, y además lo que pasó con Nigel fue que comenzó siendo como una banda más under, ¿no? O más de nicho. Totalmente. Y en un momento explotó. Sí, bueno, gracias a una canción. Sí, totalmente. Sí, bueno. Que fue la primera vez que llegó una canción uruguaya MTV. Sí, y después, no sé, volvieron como cuatro años después, y nosotros ya teníamos varios discos, y estábamos entusiasmados con que nos pasaran otros temas, pero ellos seguían pasando candombia de aduana. Sí, claro. Y en ese momento me acuerdo que yo medio que me molesté y todo, y ahora tenía todo el sentido del mundo, porque, claro, realmente la canción es muy uruguaya y refleja mucho Montevideo. También se ve que se parecía. Y a un artista, ¿cómo le pesa un hit de esa magnitud? Una canción que, bueno, que obviamente es recordada, conocida por todos, pedida en cada uno de tus conciertos, imagino. ¿Cómo lo vivís? ¿Lo vivís con agradecimiento o decís otra vez? No, no, lo vivo con agradecimiento porque no dice ni la bombachita, no sé qué. ¿Vos estás orgulloso del tema? No es un chiste, la canción es una canción, tampoco es... Yo decía, para mí es la canción que narra un camino que hacía yo todas las noches de siempre, que volvía a la casa de mi padre, ¿no? Por los 80, justamente, cuando empecé a vivir acá. Que mi viejo vivía ahí en Cerro Ibarani, que era la casa donde vivían mis tíos y yo iba de chico y se reunían los nácer ahí. Entonces, esa canción me trae eso, me trae como los recuerdos de la familia, River, la aduana, o sea, es como un combo que me súper representa, ¿viste? Incluso ahí está, sí, de forma muy personal. Vos te fuiste a Argentina porque has estado detenido, por lo que tengo entendido, un poco por eso, pero de todas maneras, siempre separaste tu arte de la política partidaria, ¿no? Sí, sí, y aún lo sigo haciendo. Separó más bien, sí, 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 la respuesta es sí. Es esa, sí. Separó mi arte de la política partidaria. ¿Y por qué lo hacés? No, por nada, en especial, simplemente no me parece... Nunca me gustó la música panfletaria, o sea, yo creo que si tengo una idea política, está expresada en mis canciones, pero está expresada en todo caso, mis ideas, todas, no solo las políticas, mis ideas están expresadas en mis canciones sobre el amor o sobre lo que sea, sobre la filosofía, sobre el ser. Mis canciones son súper confesionales, no son inventos para pasar el rato. Las tomo demasiado en serio, quizá, pero me parece que la política partidaria es otra cosa, y no... La gente sabe de repente mi manera de pensar, o a quién voto, o lo que sea, pero eso es otra cosa, es como que lo veo por otro lado. Está muy bien. Creo que yo tengo que poder hacer canciones que le gusten a personas que voten lo que sea. Claro. Viviste una época efervescente del rock, ¿no? Sí. En la década del 90, con todo el combo, todo lo que traía. Qué bárbaro, ¿vos viste? ¿Cómo definís ese tiempo, a nivel musical, pero también a nivel personal? Porque había mucho exceso. Turbulento, ¿no? Yo creo que fue una época fundacional en términos de lo que es el rock en castellano, que ahora está tan asentado, ¿verdad? Imagínate que ahora hay un hijo mío que está tocando en México, hoy mismo, en una banda de rock uruguaya. Sí, sí. Esa es. Imagínate. Sí, yo lo defino como una época muy turbulenta, de un destape, ¿no? Estábamos saliendo de una época oscura y estábamos llenos de ilusiones con el mundo, con la globalización, con una cantidad de cosas que en ese momento eran... como horizontes, opa, el mundo va a ser así, vamos a estar más conectados. Y bueno, ¿está? Y también toda aquella... Sí, 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 toda esa cosa de excesos que marcó a nuestra generación, ¿no? Tanto el rock argentino como el rock uruguayo. ¿Y te arrepentís de algo o no? O sea, digamos, hay cosas que no haría lo mismo, sí. Claro, pero ya tenés otra madurez. Pero no arrepentir. Arrepentirse implica remordimiento, ¿no? Me imagino que arrepentirse es algo que no he resuelto, ¿no? Yo lo que hice, ya lo hice, ¿viste? Yo no lo puedo... Tengo la conciencia muy clara de que no lo voy a poder solucionar, los errores que cometí. Me tocó vivir esa época. Si hubiera sido... Si me dijeras, si lo podría... Bueno, sí, habría cosas que habría cuidado más mi carrera, habría sido más consciente del éxito, haberlo manejado mejor. Creo que eso me... El haber sido una banda de garaje y de repente explotar de la noche a la mañana, realmente no lo pudimos manejar lo suficientemente... Lo suficientemente astutamente. Totalmente. Y en el momento que decidís cerrar esta etapa y volcarte la milonga, ¿también tiene que ver con una intención de cambio de vida? Sí, 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 sí porque... Sí, un poco por lo mismo, ¿no? Por quizás toda esa locura, todo ese boom, toda esa locura con Níquel y las... Personas esperando tener... Por ejemplo, las personas solían agolparse en la puerta de los canales, pero mucha gente, ¿viste? Esperando porque iba a ir Níquel o eventualmente otra banda también, pero te digo, a nosotros nos pasaba. Sí. Y me parece que en algún momento no... Bueno, ahí va, eso que te dije que no lo podía manejar, se me fue de las manos totalmente, ¿no? Y necesitaba como volver a restartear, empezar de nuevo. Y quise empezar de nuevo... Y la idea no era empezar de nuevo, o sea, simplemente, bueno, que no estar más en la banda y después seguir haciendo la misma música. A eso voy. Claro. Tenía ganas de hacer algo diferente, un poco pensando en mi arte, ¿no? En dejar algo, no sé, yo qué sé. La verdad que no sé bien por qué lo hice, pero me gustaba mucho la música criolla, las milongas. Siempre fuiste admiradores de esta rosa, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, ya habíamos hecho una versión de violín de Becho. Siempre fui fan de Alfredo y siempre escuché folclore uruguayo y escucho y escucharé. Entonces, y del sabalero, había tocado con Jaime, o sea, yo tenía como una... como que tenía un pie también en la música popular. O sea, que bueno, ahí puse los dos pies, me puse el sombrero y me puse a tocar milongas. Por Dino también, que es mi gran referente, mi gran maestro. Entonces, me gusta Gandombe, me gusta Tamurga, o sea, por eso un poco volvemos al comienzo de la conversación. ¿Y en qué seguís siendo rockero? ¿Qué es lo que te define como rockero? ¿Por qué te sentís rockero? Y, por ejemplo, porque me gustan las guitarras eléctricas, como si fueran, ¿viste a los que les gustan las motos? Sí. Yo soy enfermo, tengo muchas guitarras eléctricas. ¿Cuántas tenés? Tengo unas cuantas, más de una docena. Uf, ¿en serio? Sí, claro. Impresionante. Más tengo. Impresionante. Bueno, como ahí, bueno, pero casi todos los músicos de rock tenemos muchas guitarras. Es parte del asunto. Y nada, es como, bueno, las inferiores las hice ahí, ¿viste? Es como que es el cuadro de... Es lo que te definió. Claro. Es como el barrio donde naciste. Claro, ahí va, por ahí, ¿viste? Un jugador de repente, ¿no? Ahí va, sale un cuadro chico, después lo transfieren a un grande, de ahí se va a Europa. Pero siempre va a tener el recuerdo de ese. Y por eso este, de vez en cuando, nos juntamos con gente de Nickel, que hicimos la vuelta y todo eso. Y dos por tres tocamos, porque realmente creo, o sea, rock. Y me gusta mucho el blues también. Mirá. El blues me gusta tanto como el rock. Y además lo que tiene Nickel es que, de verdad, es que ha permanecido vigente a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, si te propones a escuchar los temas, primero que están bien tocados, bien cantados, y siguen siendo vigentes, que eso no pasa tanto, ¿no? Sí, bueno, eso es lo mejor que le pasó al proyecto, ¿viste? Claro. Y es parte de, en eso tengo que agradecer mucho a mis compañeros de banda, que estaban clarísimos con la consigna de hacer las cosas recontra bien, ¿viste? Tenía como mucho compromiso con lo profesional y con un montón de cosas que por ahí no se hacían tanto acá, ¿viste? Y nosotros como que nos pusimos el listón muy arriba y aún en tremendo desbunde, tratábamos como de que todo estuviera afinado y a tono. Y eso lo hace... Así que, músicos jóvenes, hagan las cosas bien que la música les queda ahí. Claro, porque la música permanece, o sea, siempre se vuelve. Claro, exacto. Es tremendo. Sí, y si tenés que hacer 50 veces algo, hacelo, ¿viste? Por más que... Bueno, en ese sentido también tengo que reconocer a mi amigo y maestro Jaime, que ya también, que es rockero también, ¿no? Que también era un tipo proveniente del rock y que también tenía ya esa... Y yo como que comulgué mucho con su manera de trabajar, que era ser hiperperfeccionista. Tuviste un percance de salud bien importante, tuviste un tema de la columna, que tuviste de ser operado. ¿Qué tanto te cambió eso también a nivel artístico, no? Porque viste que, por lo general, los momentos claves a uno lo modifican, ¿no? Yo siempre pienso, al menos, el nacimiento de los hijos o de repente situaciones límites como esta. Sin duda. Sin duda me cambió bastante más que el nacimiento de mis hijos, no porque no hayan sido importantes, sino porque fueron alegrías. Esto fue un shock, una situación límite. Fue como, bueno, muy fuerte para asimilar la situación porque amenazaba mi vida, la movilidad, mi carrera, todo, todo. Era un... O sea, después hay, bueno, están las enfermedades terminales y después están las enfermedades crónicas como esta, vinculadas a las... Ahí va, a las artritis, a las artrosis, que son complicadas, ¿viste? Son... Son bastante heavy. Así que yo creo que después de haber superado la primera operación, que era por ahí la más... Sí, la más importante. La más importante. Fue hasta, por lo menos, de las que me hicieron hasta el momento, porque después me hicieron dos más. Este... Y... Creo que... Si bien, la verdad, que mi calidad de vida disminuyó bastante, por otro lado, fue un sopapo que la vida me dio que me vino bien, ¿viste? Me vino bien... O sea, el dolor es un maestro muy severo, pero es un maestro al fin. Y yo, la verdad que ya que me duele, prefiero tomarlo, mirarlo de ese modo, ¿no? Realmente creo que... Que desde el punto de vista de como persona, en el trato, en la visión, en la percepción que tengo de la vida y que los demás tienen de mí, salió otra persona del quirófano, ¿viste? Alguien más piadoso consigo mismo y con los demás, seguro. Bien. Así que fue también tremendo aprendizaje, como decís vos, ¿no? Del dolor, rescatarlo mejor y, bueno, y renacer. Lo que pasa es que cuando estás jodido en serio, no te da para hacerte la víctima, ¿viste? Sos víctima. Entonces, cuando sos víctima, no querés ser más víctima, querés, ahí va, te tenés que agarrar de la luz, no tenés que ver informativo, no tenés que ver ni violencia antes de operarte, o sea, es como una... Sí, pero yo lo agradezco porque la verdad que como persona, ya te digo, siento que soy como mucho más empático, o sea, entendí lo que era eso, porque hasta ese momento, por ahí como que venía, ahí va, cambié del rock, al folklor, me fue bien también, o sea, viste, mi vida profesional había sido una vida de éxito, si querés, entonces, por ahí, pero está, no sé si me merecía algo tan pesado, pero bueno, sucedió. Es lo que tocó y hay que afrontarlo, la vida misma, uno no puede elegir lo que le toca, ¿no? Y ahora por eso, y ahora de repente la vida empieza, capaz que resume un poquito, ¿no? Que es como que bueno, ok, es lo que toca, y a los 80 años, quizás puedas empezar una nueva vida, ¿no? Está muy bien. Quiero hablar un poquito también de Cimarron, que te lo mencionaba, porque generó muchísimo esa canción, sobre todo por cómo se dio todo, nació cuando vos vas al súper, a un supermercadito, después de caminar por la Rambla, subís, te vas ahí por la calle Gaboto, y te encontrás con una persona que te tira unas frases, ¿no? Una melodía y una frase, yo no tengo patrón, soy Cimarron, soy Cimarron, así, y te la regalo, me dijo no sé cuánto, y se fue, entonces yo caminé unos pasos y me pareció que tenía que ver, que estaba buena, y que de repente podía, no sé, hacer el comienzo de una canción, ¿no? Entonces le pregunté de lejos el nombre, y está, después la terminé. Ahí te dijo Alejandro y está. Me dijo Alejandro Núñez, no, yo le pedí el apellido, también me dijo Alejandro primero, pero yo sabía que con él, o sea, tenés que necesitar ese apellido. Obvio. ¿Por qué? Le llamó la atención, porque una persona de la calle que vos le preguntes el nombre y el apellido capaz que le generó como una sospecha, ¿viste? Yo no, le digo, es por si termino esto que me diste, no, no, yo te la regalo, chao, chao. Bueno, cuestión que yo terminé la canción, y la persona que me hacía las redes en ese momento me decía, bueno, contá un poco la historia de las canciones nuevas que tenés, a ver qué historia es de cada canción. Y bueno, yo conté la historia de esta canción, que es esta. Me dijo, pero es una historia increíble, me dice, entonces la publicaron en las redes y todo el mundo empezó a decir, sí, Alejandro Núñez, el cimarrón, el gaucho power, el gaucho power. Claro, porque además anda como un bache de gaucho. sí. Y está enfrente a, no sé, a un supermercado y vende yuyos ahí en 18. Todo el mundo ya lo tenía en el radar, entonces, realmente me fue bastante fácil reencontrarlo y lo fui a buscar con un amigo que lo había visto en la feria de Tistán, este amigo mío me había dicho, sí, va a la feria de Tistán Narvaja. Entonces, en una lo vio pasar, le dijo, loco, yo soy amigo de Jorge. Así que Jorge quiere verte para registrar el tema. Y lo fuimos, lo levantamos, lo metimos, lo llevamos para Gau. Qué maravilla. Y fue una experiencia la muchacha de Gau. Digo, chiquilina, no se asusten, pero ahora va a entrar un ser muy peculiar. Y bueno, y está, quedamos amigos, digamos, conocidos, así, está, después, no sé, está. La vida. La vida en la calle. No, y también, bueno, que sí, que sí, era bueno con los animales o malos, porque andaba con perros, ¿viste? No, vos no sabés lo que es, que es malo, ¿viste? También, como todo, ¿viste? ese era un poquito también, yo la verdad que cuando me vinieron, porque vinieron de un informativo, y yo no quise dar mucha nota, pero la verdad que fue viral, ¿viste? se viralizó, sí, sí, sí. Entonces, como que no todo es más remedio que encarar, pero yo sabía que a la larga iba a haber gente que también, que le iba a parecer mal. Bueno, ¿qué pasó? Cada vez que se expone algo, o sea, gente, no me importa. Pero qué vuelta puede tener el hecho de que alguien te regale un pedacito de música y que vos se la regalabas. Por eso, de tu lado fue un acto noble, ya está, no sé mucho más. Aparte yo soy el directivo de Agadu, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a sacar una canción a alguien? Y bueno, y capaz que algún peso le levanta. Algo va a levantar, sí, sí. O sea, este semestre ya debe tener su manera. Aparte, el viernes 18 la vamos a cantar, así que está, cada vez que se canta la canción. Ah, cada vez que se canta, claro. Claro, del producido de las canciones, del producido de boletería, de la recaudación, hay un porcentaje del hecho de autor que se divide en partes iguales por todas las canciones ejecutadas. Así que si está así marrón va a cobrar. Bueno, hablemos del 18. En la sala citarra. En la sala citarrosa. Es que hice espectáculos, no tengo tanta razón. Claro, cosa que pasa. Bueno, 18 en la sala citarrosa, un espectáculo. ¿Vas a estar con amigos? Voy a estar con amigos, voy a tener a mi amigo y gran referente de folclore, maestro en términos de folclore, como Mario Carrero. Vamos a estrenar una canción con Mario. O sea, qué grande. Una canción de él que quiso compartir conmigo porque la cantó en un asado y yo me emocioné muchísimo con la canción. Qué grande. Se me cayeron las lágrimas y después, no sé, al tiempo me llamó y me dijo, para Jorge, ¿te acuerdas aquella canción que te canté aquella vez? Y dice, bueno, quiero hacerla contigo. Pareció un gesto precioso y bueno, la vamos a cantar en vivo. Ya está armada, arreglada y ya se viene ahora el 18 y van a venir de Argentina Lucía Ceresani y Seba Garay, que son ellas de la... Es del folclore surero, de las milongas, pero de la provincia de Buenos Aires. Sí, la vi en unas redes, en tus redes, creo, unas historias, ¿no? Sí, sí, porque hagamos también una canción con ella que sale ahora en dos días en Spotify y Seba Garay, que es de San Juan, bueno, que son folcloristas que conocí allá, que me gusta lo que hacen y bueno, estoy en esa, estoy para esa también, para cruzar el charco. Está bueno y todo un recorrido, bueno, por todos tus temas de tu carrera en la milonga, imagino que, bueno, este último tema con la Catarina va a estar. Sí, lo vamos a estrenar en vivo. Ah, la primera vez en vivo. Sí, sí. ¿Y vas a estar con alguien de la Catalina o cómo vas a estar? Probablemente, no se sabe, eso es una sorpresa, más que nada porque aquellos siempre están trabajando, sí, estaban para confirmarme, así que probablemente alguno se dé una vuelta y si no, bueno, la cantaremos nosotros. Sí. Este, y alguna sorpresita más va a haber también. Jorge, ya que estás comentando el tema de Argentina, sé que estás dando como ese paso desde hace un tiempo de también, tocar allá, algo que raramente no se dio antes, ¿no? Porque, digo, casi todos los músicos uruguayos que tienen una trayectoria cruzan el charco, o sea, es muy frecuente. ¿Por qué no lo hiciste en su momento? La verdad que prioricé lo económico, o sea, no lo estratégico, quizá cometí un error, ¿ves? Ahí tenés algo de lo que, si querés, me puedo arrepentir. Te puedo arrepentir. Pero, por otro lado, o sea, la verdad que he trabajado muchísimo estos años como solista y casi todos los fines de semana, realmente me costaba ir a Buenos Aires, o sea, fui y siempre era como, o sea, había como que empezar de nuevo y yo ya sentía que no estaba para empezar de nuevo y ahora estoy para empezar de nuevo. Estoy haciendo, claro, como que me vinieron las ganas que no tuve durante 20 años, te diría. Está buenísimo. ¿Y qué público te encontrás? Porque es un público distinto, es un público que es sábido, que nos aman a los uruguayos, ¿no? Es un público. Es divino. Es lo más grande que hay. O sea, la verdad el público argentino corre, viste que los artistas anglos se mueren, los Stones. Sí. Vino Keith Richards solo y después vinieron con los Stones y así, así, y le dicen a todos Pino Paul y vienen todos porque el público argentino es muy, muy, es, este, es mucho más extrovertido que el nuestro, ¿no? O sea, nosotros somos un buen público, somos un público, pero no somos tan calientes como ellos, ¿no? Como público y además son fan de, son hinchas de los artistas, ¿entendés? O sea, si ven a un artista y son hinchas de los artistas propios y del arte en general. Hay mucha movida en Buenos Aires y la verdad que en ese sentido también fue como bueno, yo viví en Buenos Aires también, ese hecho tiene que haber influido, o sea, porque yo me volví de Buenos Aires y por ahí todas esas cosas que no me gustaban de Buenos Aires no quería ir por eso. Y tenés como una impronta un poco, ¿no? Un poco porteño, un poquito, sí, tenés como si te quedó. Si se encares mío, sí, sí, por ahí sí, al principio, al principio mucha gente pensaba como el cofundador de la banda, es argentino, Pablo, pensaban que los dos éramos argentinos, a mí me da una rabia barba, la verdad que éste está muy bueno y bueno, y ahora ya te digo, ahora Francisco que está tan, ellos son rioplatenses. ¿Cómo vivís eso de que Francisco está en un momento tan despegado también, no? Está divino, ¿no? Está divino. Que le va por él, por la familia, por la tranquilidad como padre y que son uruguayos y que lo hacen bien, lo hacen, a mí me gusta mucho o no te gusta, es una banda que, más allá de que esté mi hijo, me gustaba antes de que estuviera él. Hay mucho profesionalismo, se trabaja con mucha responsabilidad. Yo creo que ahí va, mucha gente hace paralelos y yo pienso que sí, que puede ser como el de ahora, como el de Niquel en su momento era así. Sí, claro. Y por ahí, ahí va, no sé, la otra banda que es la Vera Puerca podría ser como los buitres, antes que era más, como más desprolinjo. No lo había pensado, pero tal cual que podría ser. A la vez como, no sé, ¿viste? Como esas dos formas, una como más pro y no sé, tienen similitudes interesantes ahí. Me encantó. Bueno, el próximo 18 en la Sala Citarrosa. ¿Cuánta info? Impresionante. En la Sala Citarrosa ya están a la venta las entradas, las pueden sacar. Por Ticantel. Ahí tenemos la... Y boleterías de la Sala porque hay gente que a veces está, que quiere sacar la entrada en la boletería, la quiere física. Está bien, pero que no lo dejen para último momento, como siempre se dice, con tiempo siempre es mucho mejor. Y yo diría que no, no porque ya están quedando, bueno, justamente quedan pocas, dice el cartel. Bueno. No sé qué significa bien. No, no, supongo que quedan pocas. Quedan pocas. Por lo menos pocas plateas será. Sí, claro. No, no. Porque el lugar tiene que haber. Bueno, que la gente no se la juegue, que saque la entrada ya, por favor, se los pedimos. Yo me acostumbré a sacar las entradas antes. Inmediatamente. ¿Vos cómo te llevas? ¿Te acostumbraste a sacar las entradas antes? Siempre las saco por internet. ¿Has ya qué antes? Sí, sí, antes. Sí, yo también. ¿Me acostumbré y me acostumbré? Claro, nunca lo dejo por último momento, porque además puedo elegir a veces los lugares, todo te permite mucho más cómodo. Bueno, está buenísimo eso. Jorge, tenemos dos preguntas para hacerte para finalizar. Una es la consigna de la jornada y una es una pregunta que yo hago siempre a los invitados. Consigna de la jornada, ¿de quién te gustaría recibir una llamada? De Abel Pintos. Es un amigo. Seguro. Esa podría pasar. Bueno, pero está aquí lo que me llaman. Hace tiempo. Bueno, es un aviso para Abel. Fue papá. Sí, es verdad. La que fue papá no lo he visto. ¿Se me llama? Todo bien. No, no, pero bueno, de tantos me gustaría recibir. Tantos amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Y amigas, ¿no? También, sí, sí, sí. Aunque bueno, ahora estuve con Sandra. Grabamos un tema nuevo que va a salir ahora. Ah, con Sandra Mjanovich. Sí, con Sandra Mjanovich. Este, sí, siempre es lindo que te llame alguien. Alguien que no veo hace tiempo. Está bueno. De eso quiero... Qué lindo. Y si tuvieras que decirle vos algo al niño que fuiste. Un día te lo encontrás a Jorge Chico y le tenés que decir algo en un mundo imaginario. ¿Qué le decís? Quédate quieto, pío. Qué chiquirín inquieto. Qué cosa bárbara. Este chiquirín, no sé, este va a llegar a algo este tío porque tiene una energía. ¿Bajados, cambios? Sí, sí, creo que lo... Creo que ahora no sé si no me hubieran diagnosticado déficit de atención. Sí, claro. Está. Pero no pasó. Y además con toda esa energía hiciste un montón de cosas y acá estamos, escúchame. Bueno, quedan todos invitados. Próximo 18 en la Sala de Cita Rosa. Ya pueden sacar las entradas en boletería de la sala o en red ticket. Gracias por acompañarnos, como siempre. Un gusto enorme. Gracias. El gusto es mío. Gracias.